Sinceramente creo que yo debería ser el atleta de portada de MLB 13, era un tremendo año para los tigres y para mí, llegamos a la serie mundial y traje el MVP de nuevo de Detroit, también gané la triple corona, hace 45 años que alguien no lo había logrado, en ese tiempo ni había juego de video, pero si lo había seguramente ese pelotero tuviera la portada de MLB 67, para que sepas. Me gustaría que voten por mí para el atleta de la portada de MLB 13. Vota por mí. Pre-orden, you copy MLB 13 The Shot at Amazon today.